Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes. Bueno, si son ustedes amantes de los iPhone X, bueno, Motorola también lanza un nuevo modelo que realmente lo están criticando porque se parece igualito, que realmente le está copiando a lo que es Apple, a lo que es el iPhone X. ¿Qué le parece, amigos, esta foto? ¡Wow! Bueno, amigos, muchos de los celulares, muchas de las compañías están copiando también al iPhone X. Ya ve que hay varios modelos también que tienen el mismo look, que tienen lo mismo, que se parece igualito a esos celulares. Ahorita, como ustedes pueden ver, en el lado izquierdo se ven ahí el Motorola, se ve casi igualito al iPhone X, ya que ese modelo, el Motorola P30, que supuestamente fue sacado diferente. Bueno, pero realmente la están criticando, también como Lenovo también, que sacó su propio brand, que realmente todos son criticados. Pero, ¿qué les parece, amigos? ¿Cuál de ustedes tienen eso? Ya vamos a ver realmente cómo funciona, porque realmente todos los celulares están pareciendo iguales. Lo más importante es que uno pueda navegar por las redes sociales, puedan hacer llamadas, ya que esos modelos vienen saliendo más caros también, pasándose los 700, 800, hasta 1,000 dólares que uno gasta en esos celulares. Pero si tú eres amante del Motorola, si tú eres amante también de los iPhones, no importa, agarra el que más te gusta y no importa cómo separarte. Lo más importante es que tengas algo que disfrutar todos los días. ¿Qué les parece, amigos? Ya copiando también Motorola a iPhone. De todos modos, si eres alguno de ellos, o si tienes también alguno de ellos, déjalo aquí en el comentario. Nos vemos pronto como más videos de tecnología, más videos de todo lo que está pasando en los celulares, smartphone, que es lo que tenemos realmente y lo que utilizamos para hacer video y contenido en fotografías y videos aquí en las redes sociales. Como siempre, aquí es Víctor Caraveo. See you soon, guys.